Hola amigos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, hoy les vamos a compartir un cuento muy simpático y muy adecuado para esta época que se llama El Día de Campo de Don Chancho de Keiko Casa. Para esta historia vamos a comenzar con un amiguito marrano que quiere causarle una muy buena impresión a una marranita con la que está saliendo. Por eso ha comprado algunas frutas, unas flores y las lleva en una canasta dispuesto a invitarla a un día de campo. Y cuando él ya iba de camino se encontró con su amiga la cebra. Hola marranito, ¿y para dónde vas con todas esas cosas? Y él le cuenta, no mira, lo que pasa es que estoy saliendo con una marranita y quiero causarle una muy buena impresión, quiero que seamos muy buenos amigos y por eso la voy a invitar al día de campo que tengo preparado aquí. La cebra le dijo, oye eso está muy bien, pero la verdad tú eres como de piel como muy oscurita y no tienes como mucha gracia en ese sentido, perdóname que te lo diga. Por eso voy a hacer algo bueno por ti y es que te voy a prestar mis rayitas. Con mis rayitas te vas a ver muy bien. Dijo, de veras, oye me las voy a poner a ver y también me voy a poner un poquito de color blanco a ver cómo me veo. Bueno, ¿qué te parece? Dice, ahora sí está bien pispo, hombre, es que ser así tan oscurito de piel no como que no es muy buena idea. En cambio, mira, así te ves mejor. Entonces yo veré, ¿no? Me cuentas después cómo te fue con tu amiga la marranita. Y el marranito siguió su camino ya con las rayas de la cebra y dijo, qué raro, me veo extraño, pero no me siento muy bien, pero bueno, si él dice que así va a ser para que yo la conquiste, entonces así tiene que ser. Y cuando iba por el camino se encontró con su amigo el león. Entonces, qué pelado, le dijo el león, ¿para dónde va así con esas rayas tan bacanas? Y el cerdito le respondió, no, mira, lo que pasa es que quiero causarle una buena impresión a una marranita con la que estoy saliendo. Entonces mi amiga la cebra me prestó estas rayitas para que yo me viera chévere. ¿Qué te parece? Pues bueno, lo de la raya está ahí más o menos, pues sí está bacano, pero bueno, ¿y usted para dónde lleva esa canasta? Dijo, lo que pasa es que, respondió el marranito, quiero causarle una buena impresión y por eso llevo estas flores y estas frutas. Y él le dijo, no hombre, eso de las frutas y esas vainas de andar regandándole cosas a las animalitas, no, eso no se usa. Vea, deje eso por allá, que es que eso es muy, muy, muy ordinario, muy boleta. ¿Sabe qué? Lo que le voy a hacer es que le voy a prestar estas mechas mías que tengo, estas mechas monas para que usted se vea bien pispo. Pille y verá, acomódeselas bien. De verdad, oiga, yo me siento raro como con esto. No hombre, mire, peineselas para atrás y verá. Uy, vea, ahora sí quedó, fue bien, vea, uy, qué nota. Pero ¿sabe qué, hombre? No, pues toca, trátele, rújale, vea, trátela como un macho. Dígale, entonces que Germu, vámonos pues para un concierto. Pero yo veré, ¿no? Bueno, está bien, yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero bueno. Y el marranito continuó su camino, dejando a su amigo el león atrás. Cuando llegó a la casa, golpeó. Oye, ¿cómo es que me dijo el león que dijera? Oiga, Germu, vamos pues para un concierto. Ella ni siquiera se asomó, solo lo miró por entre las rendijas de las ventanas y le dijo, ¿Usted quién es? ¿Qué apariencia tan horrible? Por favor, váyase, voy a llamar a la policía. ¿Quién sabe quién será ese señor? ¡Ay! Ese señor cerdo disfrazado. Y el marranito se fue muy confundido porque dijo, no, pero si se supone que esto lo hicieron fue para que yo me viera bien. No entiendo. No, 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 definitivamente así no se puede. Oiga, amigo león, le agradezco mucho sus buenas intenciones, pero francamente su melena no me sirvió. Yo le agradezco mucho, pero mire, aquí se la regreso. Y cuando el león tenía nuevamente su melena, le dijo al cerrito, bueno, ¿cuál es su cosa suya? Nos vidrios, parce. Nos vidrios, este señor habla muy raro. Y cuando siguió su camino buscando a la cebra, recogió nuevamente su canastita y sus flores. Bueno, no será lo mejor, ni será lo que está de moda, pero es lo que yo quiero hacer. Ah, bueno, allá está mi amiga la cebra. Hola, amiga cebra. Te agradezco mucho, mucho el detalle de las rayas, pero definitivamente no las quiero usar porque me siento raro con ellas. Entonces te las regreso, mira. Aquí tienes tus rayas. Muchísimas gracias. Pero hombre, bueno. Pero bueno, querido cerdo, como tú quieras. Así te ves como tú eres. Pero bueno, si tú quieres, eso es tu problema. Nos vemos. Si alguna de las necesitas, con mucho gusto. Y el marranito volvió nuevamente a seguir su camino. Ay, no sé qué cosas tan complicadas es estas, las de tener amigos. Pero bueno, uno trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Vamos a ver ahora qué me dice ella. Y en aquel momento el cerdito tocó a la puerta. Uy, ¿quién será? ¿Será que es otra vez ese señor raro? Y la marranita cuando se asomó se puso feliz al ver a su amigo el marrano. Hola, ¿cómo estás? Mira, venía a invitarte a un día de campo. Oye, qué bueno que seas tú, porque hace rato vino un tipo rarísimo. Tenía unas mechas muy largas. Eso parecía un cantante de Kiss. Sin que yo tenga nada contra el rock, pero se veía muy raro y muy feo. Sigue, por favor, sigue. Ah, ya. Oye, mira, te traje estas frutas. Ay, oye, qué bonito. Este es un detalle tan bello. La mayoría de las personas ya no le invita a uno nada. Y tú me trajiste hasta flores. Ay, qué lindo. Mira, las voy a poner acá en la sala. Y, pues, ¿qué te digo? Pues vamos a salir antes de que el día se ponga oscuro. Qué alegría que seas tú el que viene. Me encanta que las personas sean como son. Y de esta manera, y después de organizar las cosas en la casa, los dos cerditos se fueron muy contentos con sus frutas en la canasta a disfrutar de un día de campo. El marranito pensaba que tal si yo le hubiera contado que el que venía con esas rayas era yo. Bueno, después se lo contaré cuando ya seamos muy buenos amigos. Seguramente nos servirá para reírnos. De esta manera, pues, terminamos nuestra historia. Te invitamos a que siempre seas tú mismo. Cuando uno toma cosas de otras personas, toma actitudes, o toma cosas con las que uno no se siente bien, definitivamente las cosas nunca salen bien.